Cuatro exploraciones urbanas que salieron mal, de vagón del miedo Será loquendo No hace falta decir que... No es loquendo La exploración urbana conlleva un alto riesgo Ya que es claro que incluso aunque uno crea tener todo bajo control Nunca queda exenta la posibilidad de que las cosas salgan mal Se parece a Teriyu cuando camina Mis padres siempre dicen que camino chueco No puedo mantener mi cuerpo recto Se siempre camina en algo en plan así Así ¿Qué fue? La cabeza para un lado Sé testigo del siguiente caso Estimado pasajero Del vagón del miedo Dios mío, ¿cómo alargan las intros? El primer caso que hemos de ver fue cargado en agosto del 2022 Por una cuenta de YouTube Science and Signals Donde se comenta que el lugar sobre el que se planeaba hacer una exploración minuciosa Pronto se volvería en algo que para estos jóvenes exploradores Les haría experimentar no solo inquietud Sino una aura de misterio Que pareciera tener consigo este lugar desolado Pero aumentele el audio de sus voces Digo este ¿Cómo se llama este nivel de jungla sin luz de Crash 2? Están ahí Night Fight Ahí están, están ahí Lights Out dice uno Ese va en el Es el bicho de ese nivel El peje lagarto que tiene una cosa alrededor Está ahí Está en el crush No van No van a agarrar, pobrecito Ah, no es la luciérnaga O esos robotitos del córtex Era un hombre con una linterna y ya estaba O era el owebue La sorpresa en estos hombres es clara Ya que tal como se mencionó de inicio Este lugar está apartado del poblado más cercano Por lo cual el hecho de que se mire a un hombre Al medio de la nada No es normal Y por ende es evidente que genere esta extrañeza Siendo así que si te preguntas El por qué ellos están allí Es únicamente porque buscaban filmar la tumba de un hombre Sobre la cual se ha rumorado han pasado cosas inexplicables Sin embargo, aunque no se cumplió el objetivo Dado a que fueron interrumpidos por aquel sujeto Uno en el que incluso llegaron a pensar que quizá necesitaba ayuda Solo al acercarse Se llevarían uno de sus mayores sustos en la vida ¿A qué le van a huir para acercarse? Cracks Van por la gema Cuidado a ver David, ¿qué va a huir para acercarse? Hello David, ¿qué le van a huir para acercarse? I already tried that He de no No No, what a huir I'm trying to hear You dumb mother Ok ok Maybe I should go get the light Go get the light? Chat, ¿qué harían usted? ¿Irían a averiguar qué hay? Vamos a poner esto arriba para que no tape los subtítulos Me voy Yo lo macho que sí soy, ni cagando ¿Cómo que ni cagando? Tienen que demostrar Solo lleven su vacuón, ilumine chat Bueno, bueno, esto es algo más curioso, ni cagando Ah, esto debe ser falsísimo O sí pasó y sería una locura No puede ser que no la haya visto ¿Eso da miedo? Ah, claro Bueno, si esto pasa real, imagínate estar en un bosque A oscuras, en teoría solo Y que aparezca una mano así, sin razón aparente ¿Qué persona normal te pone una mano en la ventana? Olvídate que es un monstruo, un loco Es un loco Y el loco te puede... El loco va a ser peor Es un té de rata Te ayú, te ayú, una foto Soy tu fan, soy tu fan Ahorita los cocinan Ah, ya veo Esa mano fue PNG A ver, si pasa, si eso fuera real Sería brutal, pero no sé No sé por qué siento que no puede ser real O sí ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de estos exploradores? Si te hubieses encontrado ante una situación similar Ah, ya Creo que es otra persona con una linterna y ya estaba Vamos por otro caso Sí, ya sé, porque te ha repitido lo mismo otra vez Caso 2 El segundo registro fue cargado recientemente por un usuario de TikTok Chi Drop Quien además... Che, no Chi Drop, che Es un argentino, papá ¿Uno sabes eso? Además de demostrar que es motociclista Y que cuenta con una serie de videos interesantes En diversos sitios abandonados Pronto se nos deja saber que Aunque existe un buen documental de cada lugar Es claro que lo que veremos Supera a todo lo demás por mucho Dado a que se presenta algo extraño En una de sus tomas Venía rodando tranquilo hasta que Creí ver a alguien sospechoso Dentro de esa cabaña abandonada Era un vagabundo Es así que decidí regresar para corroborarlo Claro Tuve sufrido alguna casa y... Pero es una casa ajena a lo mejor Puesto que tal vez Era alguien que necesitaba ayuda Avae Esto lo digo porque Era un lugar muy solitario Y tal vez Podían haberle asaltado Secuestro, dices? Estoy buscando las... Las cajas ocultas, chat Para la gemita O quiere lootear No había cofre Ya se lo llevaron Ojo salió Dross XD ¿Hubo un grafite de Dross atrás? LOL ¿Qué hace? ¿Qué hace esto aquí? Referencia, dice Es Heisenberg Tú calla Es Dross Es el easter egg del nivel Si no lograste ver nada raro No te preocupes Pues incluso Este motociclista No lo notó en su momento Sino solo hasta que Sus seguidores se lo hicieron saber En repetidas ocasiones Siendo así que para poco después Al autor de este video Daría sus posibles teorías De lo que pudo ser aquello Aquel día ¿Qué pasó? No veo nada ¿Qué cosa? Sigo sin verlo Algo se movió ¿Dónde? ¿Esto? ¿Eso es un búho enorme? Le robaron la moto ¡Le robaron la moto! ¡No! Esto sí es terror Error Puro y duro ¿Acá? ¿Te parece que pudo tratarse De una persona De malas intenciones O es que quizá Se trató de algo más ¿Qué opinas tú? A ver Pero creo que yo lo vi Pero está muy rebuscado Esta mierda Esta silueta se mueve ¿No? Esta cosa negra de atrás Sí, sí, sí Es eso No me jodas Que apenas se nota esa mierda Es una bola Que se pasa rápido Y ya está Hasta puede verse una bolsa Claro Era yo ¿Una tedea rata? Bueno, de hecho No creo que aquí ¿Quién es aquí Mi tedea rata? ¿Cómo vamos a llamar A los siguientes El tedeo? Tedea rata No, no creo que sea así La tercera filmación Es propiedad Del usuario de YouTube Yusuf Ahmadi Quien de una manera Casi inesperada Luego de internarse Junto a un amigo En un antiguo colegio Se encontrarían Ante una situación Que fácilmente Pudo deducirse En que para esa noche No estaban solos La escuela no es tan grande Como la otra escuela Pero No es malo Vamos a ir a la parte Si podemos encontrar Una entrada Oh, es esta la cosa Esa es como un buen Esa es como un buen Esa es como un perro Me recuerda a la casa Dicen Los latinoamericanos No se ve como un Unscrew De nada Se ha rompido Abre 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 Es un mapa de Resident Evil 4 O de la izquierda Abre 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 Pero Por ejemplo Un colegio No le pertenece A una persona Porque esa persona No lo ven del terreno O algo así O uno Los estatales Serán el estado Supongo Abre 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 Buah Gente Ese frame Un largo pasillo oscuro Con muchas puertas A los costados Así de cosa ¿No? Es probablemente el Creepiesto Que he visto Just Just Because Of the sheer size Like It feels like It's never ending Que una Vale Un colegio Y lo raro En Estados Unidos ¿No? ¡Oh! ¡Eso es un polio! ¡Pero es que te sorprendes! ¡No me llaves! ¡Eso es un polio! ¡Eso es un polio! Después de que se toparon Con estos casquillos De municiones vacíos Es claro Que algo indeseable Estaría por ocurrir ¿No sería más bien Que ya ocurrió? ¿Se encuentran Con una persona Con un arma? No me jodan ¡Al fondo! ¿Está el welcome? ¿Lo ven? No, no, no No, no Creo que es nada ¿Qué es eso? Un tímido Introvertido Camina ¡Es un emo! ¡Es un emo! ¿O es el welcome? O sea Camina con la cabeza Agachada así ¿Por qué? Nah, este debe ser falsísimo Ni de broma ¿Quién hace eso? El emo Por los sonidos Y por lo que hablan los chicos Ya debe saber Que hay personas aquí Entonces Él en su cabeza dice Voy a pasar de este pasillo En estos segundos Con la cabeza agachada ¿Para qué? Para asustarlos Para que me vea cool Para las visitas Esa es tu reacción Cuando ves eso Si eso fuera real A mí me pasara Me pondría como loco No, primero le hablaría Y dice ¡Ey! O algo así Recuerdo haber visto Algunos videos Donde no hablaban Y de frente Te mostraban Los videos De las exploraciones Hubo uno Donde en una casa Unos tipos Se encuentran Un cuerpo con sangre Amarrado Que se estaba moviendo Porque parecía Que estaba secuestrado No, no Eso era Una arte De referencia Al Red 4 Eso también pasa ahí Está hablando Ve que está haciendo Unos jutsus Me parece Salió el jutsu Me pareció disparo Pero era Era el catón Era el catón Es fácil entender Por qué estos jóvenes No quedaron con ganas De regresar A ese sitio Dado a que Luego de verse Ante una situación Con un sujeto Nada amistoso Quedaron agradecidos De haber logrado Salir ilesos ¿Qué es eso? ¿Hola? Es solo un explorador De hecho No voy No voy No voy Hubiera dicho ahí Me recuerda a la infancia Esos disparos No A gente Broma Aviso Broma Borro negro Aviso La cuarta exploración Fue cargada A YouTube Es el puente Chad Referencia El crush El día que haga un IRL Va a ser épico Y seguramente Tendré varias lesiones Para intentar saltar Con el crush YouTube Por una cuenta de nombre Exploring with Fighters Donde de una manera clara Se dejó en evidencia El por qué Este tipo de actividad Siempre requiere Su cautela Y una previa ¿Era el crush? Referencia Referencia La investigación Sobre el sitio Que se decide visitar Pues entre las Porque esperar Hazlo en vivo Con el quash No es el quash Es el Curruash Con R Pues en ¿Cómo que el quash Pedazo de De sordos El Curruash Con R Es el Con R Entre la serie De infortunios Que uno puede tener Es evidente Que esto que veremos Es un claro ejemplo De cómo la situación Puede salir mal Si de verdad Van a esperar un lugar Curioso Darían de noche Si de verdad Si que es un video Armado Y cagando voy solo Bueno aquí están con varios Yo haría de 3 De 3 personas Quizás Y no sé si en el 8 Como un Resident Evil 7 Digo referencia Referencia ¿Quién es el de la cámara? Digo Encontró un señor De la casa Abandonada Que no está Abandonada Al final Lo siento Hizo la casa En Latam No está abandonada Así es Una casa normal Aquí Perdóname por ser El de la casa El de la casa Eso lo dice El viejito Es una muy buena estrategia Chat Ahora que lo pienso ¿Quién de aquí es gordo? Lo que sea mi Mi tanque El Johan Yo no soy tan gordo He bajado bastante Actualmente peso 75 Gracias Danielita F Por los 5 regalos De Sub What Tremendo aporte Oh si Se viene Tadeo El reloj Pas 5 horas Es el dato El perro me está hartando Chat A ustedes ¿No? Hay que esquivar Gracias Danielita Por tremendos regalos De verdad Imagínense Me imagino yo Yendo todo emocionado Preparando un directo Potente de exploración urbana Una casa abandonada Y la casa no está abandonada Qué paltaza sería De la nada Y me afunan de paso ¿Qué tipo de reacción Tendrías tú Si al visitar un sitio Que creías abandonado Te diese la novedad De que no lo está? Pues tan solo basta Con imaginar la sorpresa Al menos pudieron salir En la TAM O USA Lo mandan con Diosito Y el desconcierto De los exploradores Y sobre todo Del propietario ¿Qué opinas? ¿Este fue el top número 1? ¿En serio? Danielita Gracias por darle el sub Habla de Mirme 4 horas No Se acabó el chat El extensible No acabará hoy No me lo puedo creer Nos vamos por otro sábado Bueno ya sabemos Que video de que canal No ver Para exploraciones urbanas XD Aprendiendo con el TDU Bueno si este Este último caso No me gustó nada Bueno de hecho El anterior también Porque fue A menos las risas No faltaron Porque bueno Un emo que camina así Estaremos aquí Para siempre TDU Crash No 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 A ver A ver Ya les dije Cómo vamos a hacer esto Para No Para que Mis canales no mueran Vamos a hacer Este Directos normales Lunes, miércoles y viernes Y los fines Van a ser extensibles Jueveando Y ya Aún estarías dispuesto A practicar Algo como esto Llegó el momento De la inflación Y subir los precios De los bits Para los minutos Yo pienso de verdad Que ya no va a haber más O sea Yo pienso que ya Llegaremos quizás Cinco horas Y ahí se va a acabar O sea Juntando Ahorita O sea Una hora más aproximadamente Sí porque Yo pienso que Todo el mundo Tiene su Su momento de donar Y llega Y el tope Yo pienso que ese tope Lleva a rebasar bastante ¿Ok? Y aquí El loco 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 De nosotros Es Rodrigo Alag Pero hasta Rodrigo Quiere ya Periquilizarse Si ya sabes Cómo son Entonces ya estamos Tranquilitos Igual Seguramente Las fibras van a bajar El lunes Que haremos un directo normal ¿Verdad? Mañana Mañana ¿Qué hacemos? Es directo normal Mañana El fin de este ensino Va a durar Los fines de semana Déjanos saber En los comentarios ¿Qué opinas Respecto a cada caso? Nadie me va a regalar Una sub Bien lo haré Yo mismo V Rap 2 Claro Aprovechan ahora Que aumenta tiempito Ah Pero cuando Bueno Agilitarás Agueta De la nada Oh dios Acercándose Las 5 horas Vienen ya Muchas gracias Daniela Por otros 5 regalos De sub Wow Esquivando subs Otra vez Si este video Te ha resultado Interesante Agradecemos Puedas suscribirte Compartir este material Y dejar un like Así como apreciamos Puedas seguirnos En redes sociales Ahí se quedó Ahí se quedó este video Y bueno Nos divertimos Vamos a ver Vamos a ver